La crisis de abril de 2018 no ha sido el único reto que han enfrentado los emprendedores en Nicaragua. Este año el escenario es más dramático. Luchan con un enemigo invisible que los ha forzado a cerrar sus negocios temporalmente. La mayoría de ellos corren el riesgo de caer en la bancarrota o, en el peor de los casos, a desaparecer. Sin embargo, especialistas en el tema consideran que la clave para afrontar la crisis es el hecho de reinventarse, adecuándose a las necesidades que demanda el mercado en estos momentos. Esta es una gran oportunidad para reinventarnos y para ver nuestro modelo de negocio en qué realmente está enfocado. Tenemos que pensar bien qué producto o qué servicio estamos ofreciendo y si realmente está apostando a lo que necesita en este momento el país, a lo que necesita el mundo como tal. Tenemos que apostar también a la parte digital, todo lo que tiene que ver con hacer pagos en línea. Eso facilita para que la gente te pueda comprar. El delivery también se está utilizando mucho y esas son dos oportunidades que tenemos como emprendedores para ofrecer nuestros productos en ese caso. Karen Celedón, propietaria de un negocio de venta de frutas con chocolate, vivió en carne propia la crisis de 2018. Tuvo que cerrar su negocio temporalmente, se recuperó y siguió. Sin embargo, en marzo de este año su negocio vuelve a dar un giro de 360 grados al suspender el servicio presencial para adecuarse a la venta de pedidos por redes sociales o vía telefónica, herramientas que les está permitiendo seguir teniendo ingresos económicos. Siempre se me ha pasado por la mente cada vez que atravesamos algún problema nuevo el desistir. Pero yo creo que no vale la pena porque tanto trabajo que hemos venido haciendo durante estos años y sobre todo pues también que hay personas como nuestros trabajadores que dependen del negocio, no solo yo, ¿verdad? Entonces yo creo que no vale la pena el echarse para atrás en cualquier problema que se te presente. En la actualidad, por el temor que ha generado la propagación del coronavirus en el mundo, en Nicaragua los sectores que han dejado de operar a falta de clientes son los bares, restaurantes, tiendas, discotecas, cafés y otros establecimientos que aún no tienen fecha para volver a retomar sus operaciones. Sin embargo, otros negocios han optado por seguir brindando sus productos por medio de aplicaciones de delivery, servicio que reporta una alta demanda debido a la autocuarentena que han aplicado algunas familias en el país. Jimmy Romero, Voz TV.